MMM Dinámico te ofrece ahorros espectaculares que comienza con un smartphone gratis, con internet, llamadas y textos ilimitados en Puerto Rico y Estados Unidos. Te ahorras 900 dólares anuales. Sigo. ¿Qué tal 600 al año con la nueva MMM Flexicar? La que usas en más lugares. Mira y apunta. Cero copago en medicamentos genéricos, rayos X y especialistas. Y esto no se queda aquí. Cuídate con 400 anuales para espejuelos, mil dólares en dental comprensivo y 160 anuales para OTC. Cámbiate al plan de show. Llama hoy a MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. 1-833-647-9555. Escuche bien. 1-833-647-9555. Y yo tengo aquí presencial a Johanna. Johanna, el micrófono. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Sigue ahí. Bien. ¿De qué pueblo viene, Johanna? De Juncos. De Juncos. Johanna, yo tengo Encuentra el Rojo. Yo tengo en cada fila, tengo una sola ficha roja. Si tú encuentras cada ficha roja, yo te voy a regalar 20 dólares hasta 200 dólares. Yo tengo por aquí, mira, que yo quiero que te lo lleves hoy mismo. Déme los 200 pesos acá. Mira, Sudeli, yo quiero que Johanna, que es de Juncos también, se lleve los chavos para su casa. Johanna, ¿usted está trabajando ahora mismo? Sí, estoy cuidando a una señora dos días, sábado y domingo en la noche. ¿Usted cuida un envejeciente? Un envejeciente. ¿Cómo se llama ella o él? Ella se llama Tita. ¿Pipa? Tita, Tita. Tita, Tita, Tita. ¿Y Tita ve Puerto Rico gana o está bien mayor? Sí, ella tiene que estarlo viendo hasta ahora. Envíe un saludo ahí a... Un saludito a Tita. Te quiero mucho, Tita. Usted sabe que lo que usted hace es que hay que tener una vocación para cuidar a las personas. Hay que realmente sentirlo y quererlo. Así que yo la felicito. ¿Está cuántos días con Tita? Dos días, sábado y domingo. ¿Sábado y domingo? Ok. De 7 de la noche a 7 de la mañana. Ah, se queda ahí al ladito de Tita por si acaso necesitan algo. Sí. Ok. ¿Y los demás días quién cuida a Tita? Sus hijas. Sus hijas. Ok. ¿Y usted trabaja solamente dos días? Dos días. ¿Te gustaría trabajar algún día más? Quisiera trabajar todos los días. Ok. ¿Usted es de Juncos y cuida ancianos? Sí. ¿Y está disponible para trabajar? Sí. Ah, pues mira, yo tengo una amiga que tiene un centro de envejecimiento allá en Juncos que se llama Yacenia. Allá yo puedo hablar con ella a ver si hay que trabajar para usted. ¿Qué usted cree? Yo le hago la gestión. Si usted quiere, yo le hago la gestión. Amén. Sin compromiso. Y tiene dos días y conseguimos dos días más. Amén, claro. O cinco, tres días más y trabajamos. Muy agradecida. Claro que sí, muy bien. Y, Johanna, vamos a jugar por los 200 dólares. Por cada ficha que usted me encuentre, yo le doy 20 dólares. ¿Dónde está la roja? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. No, no está aquí. Vamos por la próxima, Johanna. ¿En su lado, en mi lado o en el centro? En su lado. En mi lado. ¡No! ¡Oye! Johanna, a ti está allá en la casa. ¡No! ¡El medio! ¡Ah, qué, ya te dije! Johanna, ¿en tu lado, en mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. ¡Acá! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ya tiene 20! ¡Johanna! En su lado. En mi lado o en el centro. ¿Dónde está la roja? En el centro. En el centro. ¡No! No pudo ser. Él estaba al lado mío hoy. Johanna, en su lado, en mi lado o en el centro. En mi lado. En su lado. ¡Sí! ¡Eso! ¡Tiene 20 más! Johanna, ¿en su lado, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. ¡No! Estaba en el lado mío. En su lado, mi lado o en el centro, Johanna. En el centro. En el centro. ¡Sí! ¡Tiene 60 pesitos, Johanna! ¿Johanna, usted es casada o es soltera? Soltera. Soltera. Johanna, en su lado. En mi lado o en el centro. En mi lado. En su lado. ¡Sí! ¡Eso! ¡20 más! Johanna. Tiene 80. Soy. En su lado, mi lado o en el centro. En tu lado. Mi lado. ¡No! Johanna, antes de empezar el juego, que estábamos en comerciales, la vi, cerró los ojos. Estaba orando para ver si le he dado la oportunidad de llevarse a estos chavitos. Son buenos, 200 dólares. Le hace falta, ¿qué podría hacer con estos 200 dólares? Pues, en verdad, no sé, no sabría qué hacer, porque tengo muchas deudas. Pero, ¿alguna de ellas pagaría? O ayudarlas a... Ayudar, sí. Sí, porque uno va poquito a poco. Cuando uno tiene varias deudas, uno lo que hace es poquito a poco. Exacto. Un poquito aquí, un poquito allá. Exacto. O si tiene cuatro deudas, pues uno trata de saldarlo una. Exacto. Por el lado. Se queda contra. Y después sigue y sigue poquito a poco. Así. Sí. Así vivo yo siempre. Tratando de echar para adelante. Tratando, exacto. Y con dos días, pues es un poquito más difícil la situación, Johanna. Con solamente dos días de trabajo. Exacto. A ver si le conseguimos unos días más. Si le conseguimos cinco días. ¿Usted está dispuesta a trabajar? Sí. Dispuesta, sí. ¿Quiere trabajar? Lo que no hay es trabajo. Lo que no hay es el trabajo. ¿Lo que no hay es qué? El trabajo. Ok. Pero sí, quiero trabajar. Johanna, yo le voy a dar mi número personal y me va a llamar mañana. ¿Está bien? Amén. Ok. Yo soy de ahí cerquita y yo puedo buscar la manera de, de alguna manera, buscarla para que la ayude. Soy. ¿Está bien, Johanna? Gracias. Johanna, ¿quieres ganarte los 80 pesos y jugamos por 20 pesitos o quieres jugarlo todo o nada? Mira, yo sigo todo. Por. Yo sigo hasta el final. Por todo. Pero si no sale, pierde todo. Que sea lo que Dios quiera. Vamos allá. Ok. Ay, Johanna, me ha puesto aquí en aprietos a mí. Vamos, Johanna, vamos. Johanna, hay un problema que yo no sé dónde está. Johanna, ¿en dónde está la roja? Johanna, ¿en su lado, en mi lado o en el centro, Quique? Qué nervioso. ¿Dónde está Johanna? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? Johanna, una sola oportunidad, 200 pesos. Yo no sé dónde está. ¿En dónde está Johanna? En su lado. ¿En mi lado? Ay, ay, ay. Ay, Johanna. Ay, Johanna. Ay, Johanna. Johanna. En mi lado. Ay, Dios mío. Ay, Johanna. Tengo miedo. Usted dijo ahorita que sea lo que qué? Lo que Dios quiera. ¡Roja sí! ¡Eso sí! Se llevó los 200 dólares, Johanna. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Muchas felicidades, mi amor. Dios te bendiga. Gracias. Vamos a trabajar con eso, ¿está bien? Amén. Me comprometo contigo. Amén. Ok, nosotros seguimos jugando y mire la parte posterior, nos vamos con el abecedario por 200 dólares, vamos arriba, el abecedario, buenas noches María, ¿cómo está? Bien, gracias, ¿y usted? María, ¿y usted de qué pueblo viene? De San Juan. De San Juan, pero María, usted está bien elegante. Ay, gracias, gracias. Mire María, este juego se llama el abecedario, este juego se llama el abecedario, yo le voy a pedir cosas de la A a la Z, con cosas de la A a la Z, algo con la A, algo con la B, algo con la C, el más que tenga correcto se lleva 200 dólares, ¿está bien mi amor? Ok. María, 60 segundos, comenzamos, jueguen en su casa, aprenda, practique, diviértase, comenzamos ya. María, María, dime un continente con la letra A. América Latina. Dime un artefacto explosivo con la B. Con la B, una bomba. Parte de un carro con la letra C. Carro, carroza. Dime nombre que aparece en la Biblia con la letra D. Deuteré, deuteré. Dime un animal con la letra E. Elefante. Dime una ciencia con la letra F. Física. Dime un deporte con la letra G. Paso. Dime una religión con la H. Paso. ¿Dónde se agrupan los cristianos con la I? En la iglesia. Dime un país con la letra J. Tiempo. Ayuya. Se quedó por ahí. Muy bien, esa no vale. María, quédese por el ladito. Pero, información importante, óyeme, tú eres un ganador y tú lo sabes, que no te quitas y nada te detiene. Al igual que tú, en Nuke University, seguimos adelante con nuevos programas para llevar tu pasión a otro nivel. Matrículate ya en estos bachilleratos que están al día como administración de empresas con concentración en finanzas, en gerencia de proyectos o en mercadeo de medios sociales. Y además, tienen una nueva maestría en tecnología de la información Nuke University. Oriéntate hoy en Nuke.edu. Tengo por ahí a Julián. Ya estoy listo con Julián. Julián, buenas noches. Mira la clave. La última clave es Pepe. Eje. La clave de tres es Pepe. ¿Cómo? Pepe. También, la clave también. ¿Qué rayos? La atención, la clave de los dos mil dólares es Pepe. Ahí, muy bien. Bueno, vamos arriba, Julián. Mira la clave ahí, es Pepe. Julián, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos, buenas noches, todo bien. Julián. Yo voy a ir una pausa, pero vengo rápido contigo. Regístrate, busca la oportunidad. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo allá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!